Buen día amigos de Perú veintiuno, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del veintiuno. Hoy nos acompaña el exministro del interior y también analista político Carlos Basombrío para analizar los últimos acontecimientos políticos, la presentación y admisión a debate de una moción de vacancia presidencial, la tercera que se presenta en el gobierno de Pedro Castillo, además del informe preliminar presentado ya también ayer por el grupo de alto nivel de la OEA. Señor Basombrío, ¿cómo está usted? Muy buen día. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Queríamos consultarle, ¿cómo observa usted el resultado de la votación ayer en el Pleno del Congreso? Se admitió a debate por 73 votos, pero todavía faltarían 14 para alcanzar esos 87 que desea la oposición y que darían paso a una vacancia presidencial. Bueno, primero señalar que en las tres vacancias, que por cierto es una medida que se puede aplicar las veces que sea necesario y eso tiene también implicancias políticas, no es que esta es la única vez que se pueda hacer, o la última, ha ido aumentando. En la primera no se pudo conseguir su admisión, en la segunda se consiguió y tuvo, si no me equivoco, 56 votos. Ahora tiene 76. 73. 73. Hay una mayoría importante de congresistas que consideran esta posibilidad. Si se va a llegar a los 87 o no es todo un misterio. Recuerden que el Congreso es muy fraccionado, no solo hay 12 grupos y no agrupados también un número, sino que cada congresista juega en varios de los partidos, con casi todos, un juego propio, individual, y que no hay garantía alguna que cómo van a votar, para nadie, ni para Castillo, ni para el Congreso. Pueden garantizarlo. Por tanto, eso es una situación que va a depender además mucho del momento en que se vote, que haya pasado en los días previos, etcétera, etcétera. Entonces es, digamos, todavía escenario abierto. Cabe la posibilidad de que no se llegue a los votos, pero que aumenten en relación a la vez anterior lo que coloca al presidente en una situación cada vez más frágil. Ahora, ¿usted cree que, qué cree que, cuál va a ser la, el accionar del gobierno en estos días? Tenemos una nueva primera ministra, la señora Betsy Chávez. ¿Qué podría ocurrir? Ya anteriormente se hablaba de ofrecimiento de obras, todo ese tema de los niños. Hay negociaciones por lo bajo, etcétera. Que tampoco Castillo se puede confiar mucho, porque a la hora de la verdad, otros factores pueden ser los que definan el voto. Pero en relación, me preguntaba, perdón, perdí la segunda, la pregunta se me escapó. Sí, le preguntaba, ¿cuáles podrían ser las acciones que adoptaría el gobierno, cree usted, en estos días previos a la votación? Ahora sí, mire, muy simple. Mientras la amenaza de vacancia esté presente, esta concreta, van a decir que son buenos, dialogantes, que respetan todos, que lo único que quieren es conversar, que ellos nunca han querido cerrar el Congreso, que etcétera, etcétera, etcétera. Creo que pocos partícipes y gente que opina de la vida pública les creen, pero esa va a ser su actitud. Luego se abre de nuevo el panorama, el escenario, porque Castillo necesita cerrar el Congreso. No es que lo quiera hacer por razones de gobernabilidad. Ah, esas son falsas, falsedades, falsedades. Lo que necesita es porque, por distintas razones su estabilidad está en riesgo en el Congreso. Y hay una investigación muy grave del Ministerio Público, 190 me parece, elementos de convicción, que lo señalan como jefe de una organización criminal. Y él tiene el riesgo permanente de que algo pase en el Congreso, que lo saquen. Entonces, la coyuntura es muy volátil y, por tanto, su agenda pasa por la disolución del Congreso. Si lo va a conseguir o no, no sabemos. No sabemos porque la política en el Perú, como digo, es muy volátil, muy impredecible. Pero que ese es su objetivo, ese es su objetivo. Ahora, ¿cómo ve? ¿Cree usted que Vladimir Serrón, como han señalado algunos analistas, es un factor determinante en este proceso de vacancia? Ha habido ayer parlamentarios de Perú Libre que han votado a favor de la admisión a debate de esta tercera moción, entre ellos el hermano incluso de Vladimir Serrón, el señor Gualdemar Serrón. ¿Qué sabe el poder que tienen sus votos? No sé si los pueda controlar tan fácilmente también, porque una cosa es los que están en la cancha, en el Congreso, a los cuales así Vladimir Serrón se le diga inmóles y retírense del Congreso, no le van a hacer caso, ni su hermano le haría caso. Pero es un arma de negociación con castigo. Ahora, ¿qué cosa puede querer este señor más de castigo? Es difícil de saber, pero en esta etapa Castillo le va a ofrecer lo que quiera. Sus votos son importantes. Pero como bien dice usted, ¿no está garantizado también la lealtad de esos votantes, no? No, si ellos perciben que el riesgo de cerrar el Congreso es muy alto, perdón, el riesgo de que quiera cerrar el Congreso es muy alto, algunos van a votar por la vacancia. No se sabe si eso es suficiente, pero eso puede ocurrir. Ahora, ¿cómo ve usted la designación de Betsy Chávez como primera ministra? No era lo que se esperaba, muchos coincidían en que... La continuidad de la estrategia de Torres, que era y sigue siendo, y estamos en un paréntesis como le digo eso, forzar la disolución rápida del Congreso. Torres no se ha ido. Torres es un primer ministro censurado, que ahora es el asesor de la PCM. Son los puestos más altos del Estado. Muy bien pagados, por cierto. 25 mil soles en su alta. ¿Cree usted que es quien realmente maneja los hilos del ejercicio? Es una de las personas importantes, junto con Bermejo, Guillermo Bermejo, otro importante en esto, que mantiene un perfil bajo, pero que claramente no es un hombre muy preocupado de lo que se llama la pelotudez democrática, ¿no? Entonces, ahí está muy presente el hacerlo. Claro, hay frenos, ¿no? Hay frenos porque no puede hacer lo que le dé la dama, no es tan fácil. Y puede querer y no poder también, ¿no? Al igual que el Congreso. El Congreso puede querer vacar y no poder, y él puede querer cerrar el Congreso y no poder. Pero no sabemos exactamente. Todo es muy móvil. Como le digo, depende mucho de voluntades iguales múltiples, de las decisiones del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. ¿Qué papel cree usted que va a jugar Aníbal Torres, luego de que, por ejemplo, a través de Perú, hemos alertado sobre su rol real dentro del Ejecutivo? Aníbal Torres tiene muy claro que, dicho sea de paso, necesita la chamba también, ¿no? Porque podría cumplir el mismo papel como asesor presidencial a Dolores, ¿no? No necesita cobrar un sueldo. Eso también habría que señalarlo. El tema del sueldo es muy importante para muchos de los protagonistas. Claro, de hecho, inicialmente él fue designado como asesor de la PCM, asesor 2, pero luego sacó una nueva resolución. ¿Por qué se han creído? Subamos el sueldo. Y evidentemente lo hicieron. Él es muy importante. Él es muy importante porque es el que ha diseñado todo esto. Yo creo que lo de Fichá a veces lo que hoy dice Betsy Chávez, que se presenta como una persona conciliadora, que viene de insultar a la fiscal, ofenderla por una investigación totalmente comprensible por el nombramiento de múltiples personas vinculadas a su pareja sentimental. La ofendí, insultado. Ahí están los twitters, no los puede borrar, o si los borras están ya grabados. Entonces, estamos ante una mujer que, digamos, es como Torres cuando se volvía bueno, varias veces se volvía bueno. Y además quiere sintonizar con el informe de la OEA, ¿no? Llama un diálogo político como si el problema en el Perú fuera de dos sectores políticos que no se entienden. Hoy en día el problema principal de la permanencia de Castillo es por corrupción. Porque ha cometido, según la fiscalía que lo acusa, delitos gravísimos liderando una organización criminal y hay 47 carpetas fiscales. Eso es lo que está en juego. Tiene ministros fugados, sus principales gentes que lo rodean, o lo han delatado, o se han fugado. Es algo insólito, creo que para cualquier país del mundo. Ese es el punto. Y si han escogido esta versión de que esto se pueda arreglar con que se sienten a la mesa, las partes habría que preguntar si la justicia estaría en discusión. O sea, si en ese diálogo se podría transar la justicia. Evidentemente a nivel político, porque la fiscalía no lo va a hacer. Pero ¿se podría hacer eso? Yo creo que ahí se plantearía el primer problema de partida y que cierra cualquier otra posibilidad, ¿no? Ahora, ¿cabe en ese escenario, señor Rasombrío, por ejemplo, esta recomendación del grupo de alto nivel de la OEA, que piden causar el diálogo y a los poderes del Estado adoptar una tregua? ¿Cabe este tipo de recomendación? Bueno, lo acabo de responder a eso. Yo creo que es un... Primero que es un informe bochornoso, bochornoso, porque la palabra corrupción, denuncias de corrupción, no parece. Claro, se han omitido todos los actos de corrupción del gobierno. Lo más importante lo están omitiendo y eso es intencional. Se han reunido con la fiscal de la Nación. En segundo lugar, hay una parte donde dicen que no hay un problema de amenazas a la libertad de prensa, sino que hay demasiada libertad de prensa. Habría que revisarlo para que... Ahora, y finalmente, también Castillo queda mal parado, por otro lado, porque ya no ha podido tener el atrevimiento de retomar la razón por la que han ido, han venido, del supuesto golpe de Estado. Ya no lo mencionan, ¿no es verdad? Entonces, la verdad que es un informe que avergüenza a quienes lo han redactado y a sus hallados diplomáticos en el exterior y algunos que sintonizan muy poco con ese informe en el Perú. Finalmente, señor Rasombrío, ¿cuál es su opinión sobre los dictámenes aprobados ayer en la Comisión de Constitución? Uno de ellos establece la posibilidad de un adelanto de elecciones. ¿Esta es la salida más conveniente? ¿Y es que no prosperará la vacancia? Creo que es muy poco probable que tenga los votos, pero me ha sorprendido que haya sido mayoría en la comisión. Y por tanto, de alguna manera, sigue siendo una posibilidad, aun cuando remota, de que eso se apruebe, aun cuando remota, insisto yo. Pero eso también es otra amenaza a Castillo. Castillo no quiere irse en agosto, en julio del 2023. Castillo quiere quedarse por lo menos hasta el 2026 y es que no más. Entonces, es también lejana, pero una amenaza adicional a Castillo. La comisión también me parece que ha discutido y ha aprobado los términos en que se debe entender la suspensión presidencial. Es una decisión polémica, puede pasar muchas cosas, pero en la eventualidad de que la apliquen, claro, pueden recorrer al Tribunal Constitucional, pero mientras este toma decisiones, podría ya estar suspendido Castillo y la señora en la presidencia. Entonces, es otra amenaza también, porque tampoco... Lo que quiero decir es que hay acusaciones constitucionales contra él y sus ministros por las decisiones que tomaron en el... de convertir en verdad lo que no era. Respecto de la cuestión de confianza. Hay muchos temas que para Castillo siguen abiertos, incluso en la hipótesis de que no alcanza los votos, que es una hipótesis que no habría que descansar, descartar. Y eso abona en todo caso al interés que tiene él de cerrar el Congreso. Por supuesto. Acaba de convocar a Palacio a un grupo de trabajadores de salud, muy pocos, evidentemente en una institución donde trabajan decenas de miles de personas, han escogido a los que iban a hacer comparsa. Pero lo interesante ahí es que cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso, cierren el Congreso, y ellos que supuestamente dicen que ya no está bien eso, hacen tiempo. ¿Cómo creerles? Bueno. El doble discurso es permanente, ¿no? El Congreso está abierto. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Basombrío. Le agradecemos muchísimo por haber atendido a Perú 21 y habernos ayudado a analizar un poco los últimos acontecimientos de la coyuntura política. A ustedes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Y con ustedes, amigos, eso ha sido todo. Carlos Basombrío, quien ha analizado diferentes temas, los resultados o el informe preliminar del grupo de alto nivel de la OEA, el tema de la admisión a trámite de la tercera moción de vacancia presidencial, y también la presencia de Betsy Chávez al frente de la presidencia del Consejo de Ministros. Eso ha sido todo. Les agradecemos muchísimo por la atención. Muchísimas gracias.